... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. ¡Buenas noches! Es por acá. ¡Eh, Merton! A sí mismo se encuentra con nosotros, Gui Lespi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Vamos a hablar esta noche de Don Pelayo y la pobre Elvira, que era su hermana. No su hermana. La hermana de Don Pelayo. Pelayo fue un personaje importante en la historia de España. Puede decirse que fue el que inició la resistencia contra la invasión de los moros, de los árabes. Digamos que Pelayo, los árabes le llamaban Belay, de donde viene a confirmarse la superstición de que los... el árabe consiste en pronunciar todas las P como B. Sí. que así se habla el árabe. Al menos suena. La vainé, la vainé, la vaineta, la jabón, la jaboneta. O Pedro, ven y pronto, babá, barobatita. Ese tiene algunos italianos en su pedigrí. Bueno, el caso es que Pelayo fue el que controló, el que protagonizó la primera batalla en que los españoles o los que vivían allí en aquel entonces derrotaron a los invasores islámicos. Él vivía en la zona de Asturias, pero en realidad había nacido alrededor del año 680 y era hijo del duque Fáfila. Este duque era porta estandarte de las huestes del rey Visigodo, Don Rodrigo, que fue el último rey de los Visigodos. El reino de Don Rodrigo cayó en la batalla de Guadalete en la que el joven Pelayo había participado. A partir de entonces se instaló, como sabemos, la dominación musulmana. Se dice que en aquellas luchas la diferencia la hicieron los caballos árabes, los bereberes, con su caballería ligera y sus ataques rápidos que diezmaban a las fuerzas leales al rey Don Rodrigo. El caballo de Don Rodrigo fue encontrado herido a orillas del río Guadalete y de él no se supo más. Algunos dicen se rajó, otros dicen se ahogó y se lo llevó al río. Con respecto a los caballos árabes, eran más adecuados que los caballos que tenían los cristianos. bastante después de aquella invasión, la invasión de los monos fue en el 711. Ya en el siglo, finales del siglo XI cuando viene la cruzada, los caballos de los francos, de los occidentales, de los cristianos que iban a tratar de recobrar tierra santa, eran caballos medio pesados porque ellos usaban armadura y entonces necesitaban caballos de gran porte para sostener todo el peso. Imagínense, entre el tipo, entre soldados robustos y la armadura, el caballo tenía que sostener como 120 kilos. Y entonces eran caballos muy grandes. Y entonces costaba muchísimo embarcarlos para tierra santa. lo más difícil era meter los caballos adentro de los barcos. La caballería árabe tenía la siguiente ventaja, la primera y principal es que estaba allá. Y la segunda es que los árabes no usaban armadura y eran mucho más fáciles de transportar para los caballos que además eran más pequeños y veloces. Entonces maniobraban con mucho mayor soltura en la batalla. Y algo así debe haber pasado acá en España. Bueno, el caso es que el rey Rodrigo no apareció más. Tras la derrota y más afortunado que casi todo, este muchacho Pelayo pudo huir sano y salvo del lugar del combate. Rajó a las montañas y se instaló en la zona de Gijón, allá al norte en Asturias. Allá lo acompañaba una hermana. Según la crónica era muy hermosa y se llamaba Elvira. ¿Qué tal? Bueno, como muchos de los refugiados en las montañas de Asturias y Cantabria, Pelayo intentó resistir al invasor. Pero, en un principio, poco pudo hacer. La jefatura de la invasión puso fuertes guarniciones en las poblaciones principales de Asturias. Lugo, Gijón, Amaya, etc. Y todos se sometieron. Con el tiempo, el propio Pelayo aceptó convivir con los nuevos gobernantes. Incluso, llegó a mantener cierto trato con el oficial que había quedado como gobernador de aquella región del norte, un tal Munusa. ¿Qué hace Munusa? Y acá apareció un asunto interesante, en realidad, porque el que propiciaba este acercamiento entre cristianos y musulmanes era el propio gobernador Munusa. y en realidad era porque había visto a la hermana de Pelayo y se había enamorado inmediatamente. Munusa, que era un tipo bastante rudo, apenas instaló en su gobernación, reunió un aren, como hacían los funcionarios de cierta importancia. Dice, bueno, voy a ubicar un aren aquí. Bueno, pero en realidad ninguna del aren le gustaba, le gustaba Elvira, la hermana de Pelayo. La belleza de esta muchacha lo trastornaba. El problema era el siguiente, una muchacha de familia noble, como era la del Vira, no podía ingresar al aren como las demás, quedaba fulero. Y Munusa tuvo una idea y tomó una determinación. Invitó a Pelayo a formar parte de una comitiva que iba a ser enviada a Córdoba, no acá a Córdoba, allá a Córdoba a la Sultana. Y allí estaba la sede central, digamos, de la conquista y mandó a algunos representantes para intercambio cultural, yo qué sé, y lo mandó a Pelayo. No mandó a Pelayo. La idea era mandar allá a Pelayo para sacarlo del medio, para que no anduviera cuidando a la hermana. Bueno, así lo hizo. Se publicó la orden, Pelayo fue conducido a Córdoba, él no debía sosperchar nada, todo con gran, con muy buenas maneras, casi era un honor, eso. La marcha de Pelayo dejó las manos libres a Munusa. Cuentan que apenas Pelayo se perdió de vista, ya la hermana Elvira estaba bajo el mismo techo del gobernador. Dice la crónica que pronto se inició en las más íntimas actividades del AREN y que su estirpe noble le sirvió para obtener un trato preferencial por parte de Munusa. Pero esto vino a saberse, Pelayo andaba por Andalucía, qué sé yo, y le llegó el rumor. Yo le dije parece que el gobernador le agarró a la luna y ahí la tiene en el AREN de la cocina a la sala. Y al enterarse a través de algún cautivo trasladado de Asturias a la capital, Pelayo se enfureció. y juró venganza. Te juro que me voy a vengar. Dice el historiador que ya había reprimido su orgullo sometiéndose al dominio de los infieles porque le habían parecido nobles y caballerosos, pero ahora no eran para él otra cosa que bestias degeneradas, porque para Pelayo no había otra cosa peor que atropellarle a la hermana. Corría el año 717 el sexto de la conquista árabe. Pelayo decidió romper esa especie de libertad observada y llena de buenas maneras que tenía él en Córdoba y burló la vigilancia y se rajó. Dice la crónica que ligero como alma que lleva el diablo galopó hacia Asturias. Mientras tanto Monosa se divertía en Gijón. Dice el cronista que su más importante ocupación consistía en enseñar a sus cautivas cristianas los múltiples y minuciosos refinamientos que eran especialidad exclusiva de los arenes orientales. Vivía alegre y despreocupado. En modo alguno sospechaba que Pelayo se había rajado de Córdoba y cabalgaba enloquecido camino a Gijón. Dos días más tarde no sé de qué pero dos días más tarde Monosa tuvo que interrumpir una de sus tardes de jolgorio porque apareció en la corte Pelayo a los gritos prometiendo la muerte del gobernador muerte 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 venganza venganza inmediatamente Monosa ordenó detenerlo detengan don pero no pudo Pelayo a golpe de espada salió de la casa del gobernador y huyó las montañas allí era inexpugnable para los conquistadores la zona más montañosa fue el punto de encuentro de los descontentos que empezaron a reunirse allí la cuestión fue que Pelayo reunió un puñado de fugitivos que como él habían huido de las fuerzas de Munusa y así fue como empezaron a hostigar a las que hasta entonces a las tropas de Munusa que nunca habían sido derrotadas preocupado Munusa pidió ayuda a Córdoba para aplastar a los insurrectos y le enviaron a un general al cama se llamaba con un ejército enorme Pelayo el caudillo montañés escapó con sus hombres a los lugares más altos de la Hispania según la crónica de Alfonso III Alcama llevaba como asesor a un obispo un obispo de Toledo que se llamaba Opa el grito campero de Opa 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 y este religioso intentó dialogar con Pelayo la crónica cita el diálogo ¿Cómo podrás tú solo dijo el obispo vencer a un ejército que derrotó a todo el reino cristiano a lo que Pelayo respondió no olvides que en mi ejército no hay traidores y lo miró como diciendo a ver si nos entendemos y empezaron los primeros triunfos hispanos los musulmanes agotados por las duras condiciones de aquellas montañas abandonaron el asedio gracias a tal retirada Pelayo estableció su residencia en Cangas de Onis y allí asentó su corte y puso los fundamentos del que sería el reino asturiano y él fue el rey de Asturias mediante salidas oportunas don Pelayo logró ampliar su territorio fue proclamado rey como se ha dicho en el año 718 y cuando los árabes se enteraron de la existencia de un rey mandaron ya entonces un ejército ahora van a ver estos tipos que rey un ejército de miles de hombres bueno murieron todos murieron todos desde las cuevas de un lugar llamado Covadonga hemos pasado nosotros por Toledo no por Oviedo de allí salían unos ómnibus que te llevaban hasta las cuevas de Covadonga y ahí los hombres de Pelayo sorprendieron a los árabes con trampas piedras catapultas y flechas encendidas ante bueno lo derrotaron los invasores abandonaron Asturias y Pelayo pudo mantener su independencia por casi 20 años hasta el día de su muerte Pelayo murió de viejo a los 36 años no murió de viejo su sepulcro está en una cueva la más importante de aquellas que sirvieron para derrotar por primera vez a los invasores lo que no logró Pelayo fue salvar a su hermana la pobre permaneció en el harén de Munusa hasta que el general Moro se murió fue mucho después después la chica pasó a posesión de otros jefes árabes que se repartieron las pertenencias del finado gobernador de Quijón que malo que se repartan a tu hermana a partir de Pelayo la elección del nuevo rey comenzó a decidirse entre los individuos de la familia del rey difunto y a partir del año 843 con Alfonso el Castro rey de Arturias quedó ya fijada la sucesión de la corona de padre a hijo o de hermano a hermano ocho siglos más duró la dominación árabe pero gracias a Pelayo los invasores tuvieron que mantenerse alejados de aquella región que linda historia pobre Pelayo todo esto lo hizo por la hermana y viene a inaugurar lo que sería después un ejemplo clásico de moral heroica durante todos esos siglos los habitantes de España se ejercitaban en la guerra porque lo que tenían siempre entre ceja y ceja era la recuperación de de España para la cristiandad con que podemos ilustrar esta charla bueno canciones de aren si Munusa tenía un arencito no le daba mucha bolilla porque le gustaba tanto la otra que medio desatendía el aren pero a ver qué canciones de aren tenemos y por ejemplo esa de las mil novias como se llama tengo mil novias tengo mil novias pero la que me gusta es una sola y bueno estaba muerto con la elvira escuchamos al chato flores en tengo mil novias o me gustan todas aplausos ¡Gracias! Música Yo no sé por qué mi corazón hace así Tiquití, tiquita, tiquití, tiquita Ese ruido con su repicar A mí no me deja comer ni dormir Yo me quiero enseguida casar Porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor Pero qué hago si son como mil Y yo con la mil no me puedo callar Me gustan todas Le gustan todas Qué voy a hacerle si soy picaflor Rubia morena Tienes centenas Tengo un surtido de todo color Tengo mil novias Tienes mil novias De los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo Que las tiene en la imaginación Una rubia se quiso matar Por mi amor ¡Gracias! 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 Al saberlo después su papá gritó Y del mapa me quiso borrar Es por eso que mi corazón hace así Tiquití, tiquita, tiquití, tiquita Pero qué hago si son como mil Y yo con la mil no me puedo callar Me gustan todas Me gustan todas Me gustan todas Qué voy a hacerle si soy picaflor Rubia morena Tienes centenas Tengo un surtido de todo color Tengo mil novias Tienes mil novias De los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo Que las tiene en la imaginación Era de Chato Flores En la venganza será terrible Tengo mil novias Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Desastres nupciales Por favor, ¿cómo? Un manual básico para salir adelante Después que le pasen las peores cosas Que pueden pasar en una boda Ah, mire que en este lugar se hacen varias bodas Sí, exactamente Hay gente en la puerta esperando Que termine el programa para casarse Incluso nos hacen gestos de premura Como diciendo Dele, dele que se arrepiente Puede ser que... Bueno, ¿y cuáles son los peores desastres Que pueden pasar en una boda? Vamos a ver, acá hay una lista Por ejemplo El auto de la boda se descompuso Extraordinario Yo no me imagino No entiendo por qué pasa tan poco Acá de momento hay autos que se descomponen Sí, pero yo creo que esos son autos preparados Los autos de alquiler Como una limusina Justamente, sí, son autos antiguos Acá dice Habla, dirige esta conferencia Sí Gloria Garalnik Que es una señora Es una de las mejores Especialista en bodas Sí Y miembro de la Asociación Nacional de Consultores de Bodas Ah, qué bien Hay una asociación No, no la hay Pero debería haberla Sí Son todos divorciados Gloria es experta en bodas Y dice Recuerdo el caso de una chica Que alquiló un hermoso auto antiguo Para llegar a la iglesia En las afueras de la ciudad Sí, claro Antes de arribar El coche se detuvo La novia se angustió muchísimo Sí, sí, claro Mientras su papá Y el chofer Intentaban reparar el auto Bueno, por favor El hombre de smoking Gente del lugar se ofreció a ayudar Y llegó con la limusina Reempujada por una camioneta No, señor Así que lo mejor Lo mejor cuando alquilas O joven borrega dispuesta a casarte Un auto para llegar a la iglesia Toda canchera En un páncar del 28 Un auto muleto Claro Hay quien quiere un auto suplente O unos camiones Para que reempujen Es una mala señal Que se le quede el auto Si usted Yo no me caso Si soy la novia Después le digo al novio Mirá Mala señal ¿Cómo dijo? Mala señal Ah Si usted sabe escuchar Las señales del universo Ah, sí Yo soy la loca De las señales del universo Bueno Si usted las escucha ¿Qué hace así? Como todos los locos Si usted realmente escucha Las señales del universo Ah, sí, sí, sí Se orienta y dice Si se le quedó el auto Le está diciendo Mirá, Fabián Le dice Sí, bueno Tuve que llegar con el auto Que me reempujó un señor Con una camioneta Pero escuchá Me estoy acá Eso ¿No te está diciendo algo, Fabi? Te estuve Adiós Nosotros contamos la historia De una novia Que se casaba En una iglesia muy humilde Que había cerca de casa Que era muy corta, además Claro De una capilla Tenían problemas Porque era De ponerle Desde la puerta Hasta el altar Tres metros Por favor Entonces a las novia Le quedaba la cola fuera Del vestido Y en una ocasión Se detuvo un camión De un sodero Justo arriba del vestido Por favor Y la mina quería avanzar Y no Y el cura decía Dele Dele Quiero ir a buscar al sodero Que estaba en la casa Para que corriera el camión Y el cura Dice No, si no vienen hasta aquí Bueno Dice Pídele a tu papá Tener a la mano Teléfonos de familiares cercanos ¿Para qué? Que puedan rescatarlos Si algo así pasa Ah, me llamás ahora Dice el familiar cercano No me invitaste Y me invitaste a Casorio No me invitaste Ahora querés que vayas No querés que te rescate ahora Jorobate Dice Estoy en camiseta musculosa Y maya Bueno Después A mí hay una cosa Que no me gusta De Yo soy muy respetuoso De toda la ceremonia religiosa A mí me encanta Pero hay algo Que no me gusta Sobre todo Del auto Porque Bueno Va la novia con el padre ¿De acuerdo? Sí En la iglesia Espera el novio Con el padre del novio Y la madre O la madre Son parejas cruzadas No tiene muy claro El asunto No Lo que no me gusta Porque mucho se habla A veces De que El padre se quiere sacar De encima A la hija adolescente A la hija grande Se la quieren Se la quieren encajar Al novio Bueno Mucho se habla de eso Y la presencia De un moño De regalo Arriba del auto Me parece Que es muy evidente Yo nunca entendí Que es ese moño Que las entregas De regalos Cuando desate el paquete Y mancha Que se saltó Peor es si le pone El precio Por lo menos Le pone un moño Se te manchó El vestido No Eso si es grave ¿Cómo es grave? No Y yo me hice Todo el vestido Blanco Impoluto ¿Quién? No Impoluto ¿Con quién se casa? Y con piedras ¿Cómo se llama? Engarzadas Están ahí No sé ¿A qué se refiere? ¿Vio los vestidos de piedra? Sí Ya sé Y que se le cayó encima Ketchup Porque antes de la ceremonia Dice Más Sí Me voy a comer Un flor de frankfute Sí Con Con Sí Con todo Y mire Yo me salgo acá ¿Y qué hago? No hay manera Las señales del universo Bueno Sí No te casés Ahora ¿Qué señal le dio el universo Para casarse? Eso dígamelo No lo sé No lo sé Y si acá Hay que lavarlo Te dan Una receta Para blanquear Trajes de novia Bueno Una solución rápida Sí A la antigua Talco Poner talco 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 Pero no sé Pero no va echando polvo La novia ¿Qué va a hacer? No ¿Qué va a hacer? No Va echando polvo Mientras camina Claro Levanta polvadera Viene todo el bal Que se da Y ya sé Después Otro asunto ¿Dónde está el cura? ¿Cómo dónde está? No, el cura está en su habitación Estudiando el sermón No, vos por ahí En vez de casarte en una iglesia Te casás Dice acá en una hacienda En el ministerio de hacienda No En una estancia Los invitados Tu novio Y tú Están listos Para que empiece La ceremonia Sí Pero hay un problema El cura no llega Y bueno Porque también eligieron Una estancia Tan listo A 45 minutos De atraso Llevamos ya Cualquiera Cualquiera Es más fácil Vamos En general Es más fácil Reemplazar un cura Que un auto Que no funciona Es más fácil Sí Tiene razón Dice Para evitarlo La experta en bodas Está desnuda ¿Cómo? ¿Cómo está desnuda? Ah no La experta en bodas Regina Sábate Recomienda Que si vas a celebrar tu boda Te asegures De que un amigo pase A buscar al cura Bueno Claro No El cura suplente Tiene que tener ¿Pero cómo es el cura suplente? Dos curas ¿Pero por qué? El cura de Santa Clara El cura de San Ignacio Listo Titular el de Santa Clara No viene Qué sé yo Lo asaltaron Sí Algo El otro cura Pero mire Si después empieza la ceremonia Y llega el cura titular Lo hacen entre los dos Sí ¿Qué tal? Estamos aquí reunidos ¿Cómo le va? Sí, bueno ¿Qué tal el padre? ¿Qué tal? ¿Qué le parece si usted le pregunta al novio Y yo le pregunto a la novia? Bueno, bueno, vamos ¿Cómo le va? Estamos todos locos Hasta hay dos papas No puede haber dos curas Bueno ¿No está el otro todavía? El otro papa El anterior Cuidado, eh Cuidado con todo esto Se olvidó el anillo El padrino Bueno Está pasando de todo Igual le digo una cosa La gente está tan lejos Que no ve el anillo Es verdad Hace la mímica Hace, hace como que le pone algo en el dedo Bueno, no haga gesto, señor Al cura le hace No mira fijamente Ponle el anillo, hijo mío Y le hace ¡Ah, señor! Y simule, padre Que es para gilada Y le hace medio así Hace el gesto de poner un anillo Que no lo quiero hacer ahora Para evitar echar a perder una carrera de 30A Dice Pídele a alguien de mucha confianza No, esta es la solución que propone Sí, a ver, a ver Que consiga dos anillos entre la concurrencia Pero eso ¡Ah! Le pide dos anillos acá Dos tipos Yo no se los presto Y no No tengo, digo Me los saco Los trajo Bueno Todo es reemplazable Excepto los novios Dice esta chica Que la experta en boda Y tiene razón Si es un casamiento Y si no viene el novio ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó Pero no viene No sabemos También ahí Sí ¿Qué? ¿Otro novio? Escúcheme Más de un amigo de la novia Quisiera ser el novio O el cura que llegó tarde Ya que estamos Sí, bueno Bueno Ramos de novia También se olvida Sí, sí Se te sale un taco ¿Qué importa? No, ¿cómo que no? Queda rengueando Queda rengueando Sí Bueno, a menos que hagan Una cosa súper moderna Y hace como que se sacan Los zapatos Y quedan descalzos Claro Sí Como es un voto ¿Cómo es eso? Los amigos que hacen votos ¿Hacen votos? Que dicen gilada Ah, sí Porque les da El sissú acá en el Uruguay No, ¿no? Sí, los deseos De un video Ay, no Están todos divorciados Sí Otra cosa que pasa En las iglesias Que a veces Hay días de muchos casamientos Sí, bueno Por eso se casan 15, 20 En mi pueblo Montegrande ¿Qué tal? Los sábados Es una cosa de locos Ocho y media de la noche Ya empieza Hay novios que se están casando En la iglesia Hay otros que están en la vereda Esperando Otros que están a 50 metros Otros que están Dando vueltas Claro Y el cura empieza ¿Qué? Apurar Apurar Y bueno, no Pero la ceremonia Tiene su ritmo Vamos a apurar Hijos míos Porque después Se mezclan Los invitados Sí Del primer casorio Lo del segundo Lo del quinto Lo del séptimo Y se empiezan a mirar mal Mirá esto ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? Y compara Yo creía que el nuestro Era un mal casorio Mirá esto Comparale Se le ríen A los que están Casándose antes Le gritan cosas Pelado Porque compara Al novio Y la novia De cada uno Y después entonces Hay muchas peleas A veces Sí, bueno, claro ¿Usted qué está mirando? Lo escuché Lo que estaba diciendo Y la novia Es mi hermana No, bueno Ay, ¿qué le dice El otro? ¿Qué es tu hermana? No, pero estamos En un templo Salí para afuera Y entonces paran Paran la marcha Anunciada No, no Pero es un escándalo Señores Un momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es que no Que te voy a matar Salí No, no, tranquilo Hermanos Queridos hermanos Tranquilo Tranquilo Que siga la ceremonia Que siga la ceremonia Y empieza En la iglesia Yo vivía en la iglesia Sí, claro Amosamente El cura a veces De a dos Casaba también ¿Y cómo? Siempre de a dos Venga, sí De a cuatro De a dos parejas ¿Y cómo decían? Y qué sé yo Hacén que se Sí Le voy a Vamos, vamos Decía Bueno, en una palabra ¿Qué? ¿Se casa o no se casa? No, bueno, no Pero no es así No, no, no 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 Y a veces había Grandes confusiones Y sí Porque tiene que Dos parejas juntas Por ahí Te casás cruzado Sí, bueno Pero ¿Cómo lo vas a casar cruzado? ¿Cómo era su apellido? Pastrichotti Uh, la cara Me paraba, paraba, paraba ¿Qué dice? ¿Te casabas con Lucía vos? ¿Y sí? Sí Y elenita no te gusta No, pero no es No es así, señor El amor El amor No, a veces se cambia ¿Veo que hay casamientos colectivos De como de veinte parejas? ¿En el colectivo? No, en el colectivo no Hay casamientos de a muchos Sí, buenas tardes ¿Qué tal? Soy cura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted está interesado En armar un casamiento colectivo? Sí, porque somos de un grupo De solos y solas Que prosperó O sea, se deshizo La mejor manera De prosperar Un grupo de solas y solas Es su agotamiento Claro Esto se lo puedo decir Porque llevo muchos años en esto Le presento al monaguillo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? Bueno, te felicito Porque es muy noble Lo que haces Sí, soy uno de los mejores Monaguillos de la iglesia Qué lindo ¿Cuántos son, más o menos? Y somos diez parejas Diez parejas Vendrían a ser unos veinte Sí, veinte, veinte Sí Preparo veinte hostias Entonces Claro Veinte hostias, listo Sí ¿Es con comunión En el casamiento? Ah, sí Al mismo precio No, no No está mezclando sacramentos ¿No es cierto? Sí A Carlos le digo A veces se nos mezclan El monaguillo No tiene idea Pero vos le traigas otros El presidente Me voy a retirar ¿Cuántas Biblias Tengo que traer para? No, tienes que tener Todo organizado Y también Cómo va a decorar Sea el salón La iglesia la está decorada Señor No, pero Usted puede pedir Las flores blancas La alfombra roja ¿Qué le pensaba Que es esto? Es así La enramada Es una iglesia Bueno, sí Vamos a decorar Mirá, si porque vos Te gustan las flores blancas Voy a cambiar las flores Treinta años Y una flor Bueno, sí De papel La compré en el Bazar Regueiro No, pero vio que Por ahí interviene un coro Ah, sí El coro tenemos Ah, tiene un coro ¿Cuánto fue? ¿La formación de cuántas personas? Son dos personas Sí Ah, pero eso es un dúo Sí, podríamos llamarlo así No, no Podríamos llamarlo No No es un coro La pieza coral Vio que es Bueno Son dos personas Si le gusta No, bueno Si no, quede ese soltero toda la vida No, no, no Está bien, póngalo Cuando le pregunte a usted ¿Por qué no se casó? Porque yo quería un coro Había dos tipos Bueno, anótemelo No, no tengo que anotar nada ¿Qué se quiere que sea? ¿Pero cómo que no? No hay que reservar la fecha ¿Qué margen oficial le gusta? ¿La de Mendelssohn O la de La de Wagner? No, la de Wagner La de Wagner Es para salir Sí, pero ¿Y la de Mendelssohn para entrar O al revés? No, la de Wagner para entrar ¿Es para entrar la de Wagner? Sí, claro Esta es la de Wagner Ah No, usted casi es No, no Sí, la letra no la hizo Wagner Y la otra es más linda La de Mendelssohn Esa hará salida Claro, porque Ahora Se las tenemos que cobrar Cada una Ah, se cobra eso así Se cobra aparte Sí, por marcha nuchada Si usted quiere salir Haciéndose el gil No, no, no Viste Directamente yo los callo Y se las toman Por la puerta del costado Y listo Va, ya está Prontito para salida No, no Usted quiere salir así Después se lo va a acordar así No, no, bueno No, no Aparte Es el casamiento con todo Lo que estamos ofreciendo Es lo mejor Claro ¿Qué sería? Tenemos, bueno Tenemos padrinos Que tiran monedas ¿Tiran monedas? Sí Antes los padrinos Tiraban monedas Y los niños Se agachaban a juntar Claro Y el arroz Para la salida Vio que se tira arroz Sí Bueno, también es otro precio ¿No? Bueno, pero el arroz ¿Qué arroz prefiere usted? No importa que arroz sea Era un chiste Ah, bueno No, no, no sé Que porque somos curas No tenemos sentido del mismo Sí No digo que no Sí Podemos también prender el órgano El órgano principal de la iglesia Sí ¿Se prende? Sí, sí, sí El órgano de tubos Está todo hecho con tubos Sí, sí ¿Y eso? ¿Y tiene un organista? No, está el órgano solo ¿Y cómo suena? Los prendemos No, no suena Porque si no hay organista ¿Quién va a tocar? Ah, bueno Pero entonces Pero lo prendemos Y empieza a hacer como Bueno No anda No anda muy bien Ah, ¿no anda? No, no Y bueno Algunos tubos Hay que llamar el plomero Ahora para Sí, se pierden Se pinchó ¿Cómo se va a pinchar? Lo digo ahora Que está el señor No es para jugar el órgano Bueno No, bueno Es moradizo Bueno, muy bien Todo esto Es lo que puede ocurrir En un casamiento Y si se le corta la luz Por ejemplo Se suspende el casamiento No, no No se puede suspender Puede ocurrir eso Bueno, pero Están las velas Están las velas Están las velas En una iglesia esto Si no hay vela en una iglesia ¿Dónde va a haber? Bueno Sí, pero Pero después la fiesta también Ah, la fiesta ¿Qué tengo que ver? Soy el cura Bueno, no, pero Usted se va de la iglesia Chao Yo no te conozco más Claro La fiesta es pagana No se puede invitar A un cura Si quiere invíteme Pero yo no voy No sé Si fuera A todos los casamientos Tengo 20 casamientos Por sábado ¿Qué voy a ir a todos? Sí, está bien No, señor No, retírese Cosas que hay que llevar Que debe llevar una novia En una especie de botiquín El día de su boda Una cinta adhesiva blanca ¿Para qué? No sé, lleve Ah, para los dobladillos Claro Se le suelta el dobladillo Dice Y nada más ¿Nada más? Cinta adhesiva nada más Dentro de la cartera Es enfermera Es enfermera No, tiene que llevar ¿Qué llevaría usted? Y algo para retocarse Porque con el correr de la noche Sí, a uno le da Sí, sí Se corre el maquillaje Ah, el maquillaje Una novia tarda mucho Sí, sí, sí Tiene una maquilladora Tiene, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cuánto me sale una maquilladora? Porque me caso Bueno, este El servicio de make-up Ah, sí Es el norteamericano, ¿no? No, no, bueno ¿Seven up? Dijo No, make-up, señor Este Que es maquillaje Y lucimiento facial Para evento Ah, no Este no es un evento Un casorio Bueno, sí Nosotros te hacemos La previa Te hacemos un lavado De cutis Íntegro Ah, sí, sí Total Un lavado de cara Amar y no ser amado Es como limpiarse el cutis Sin haberse maquillado Te lo limpiamos Lo exfoliamos Ah, sí Y después te hacemos Te hacemos Compresas Me cobran caro Pero me lo dejan bien Sí Te hacemos la base Sí Y te damos Lo que llamamos el color ¿No? Color, forma, volumen Todo Por tu marco Movimiento 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 Para el marco de la cara Porque tu marco Claro Es un marco No, no Tu novio no Marco se llama Ah, se llama Marco Bueno Salud A ver, salud Tu marco es para la línea De los ocres Vamos a trabajar con la tierra Marcos Cuadro se llama Tiene un negocio ¿Tiene un negocio? Sí, no lo vio Ahí se llama Marco Cuadro Ah, sí, creí que era el oficio Bien ¿Qué más? Vamos a trabajar la línea De los ocres Colores tierra, musgo Ay, qué lindo Colores tierra y musgo Sí Pero bueno, sí ¿A dónde me lo va a poner La tierra y el musgo? Está de moda eso Está de moda Es muy sorprendido Es muy sorprendido Que mira la cara Mirá el musgo Que tiene esa mira Mejor que el vestido De novia Tenga color de piedra No, no Es distinguido Es delicado No, señor Momento que tengo Que tengo que hablar Con Marco Con mi novia Sí A mí no me gusta La maquilladora Sí Aparte te va a arruinar Porque vos sos tan Caucásica Que con todos esos colores De tierra y musgo En la cara Para mí Te va a fear Che Marqui Sí ¿Y el cura? ¿Qué te parece el cura? No me gustó el cura No me gustó No me gustó Me parece muy moderno Yo quiero un cura Más tradicional Ah, sí, sí Estaba con la tablet Y qué sé yo Sí, sí Y si nos convertimos A otra religión Así Más elegante Ponerle el budismo Sí, sí Podría ser Bueno 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 ¿Cómo anda la parejita? Un momento Sí Voy a hablar con mi novio Sí Vos no tenés personalidad No sos hombre Dejame que hablo yo Dejame que hablo yo Dejame que hablo yo Porque hasta ahora hablaste vos No Y al cura también hablale vos Sí, bueno Dejame que hablo yo Me trata como si yo fuera una estúpida ¿Usted se cura? ¿Cómo le va? Felices tortolitos Nosotros Nos felicito Bueno, muchas gracias Vamos a seguir con la charla entonces ¿Qué quiere el novio? Sos un gusano, Marco Imponete No, ahora déjame, déjame Imponete, imponete Hacéle sentir quién es el hombre Me agarró de sorpresa Eso es lo que pasó Ya tenemos todo armada la ceremonia Lo felicito Esta hermosa Mire, yo le quiero decir una cosa Decirle, decirle Sí, sí Porque usted está avanzando muchísimo En todo el tema de la fiesta Y es necesario que yo le aclare esto Ahora ya está ¿A qué hora arrancamos con la ceremonia? Sí, 21 a 30 más o menos Un momentito hablar Comino Miserable No, no, bueno Es un gusano Pero me sorprendió con usted Yo le iba a hablar de otra cosa Que perdimos la fe Decirle que no queremos casarnos Nos vamos a casar en la iglesia de enfrente Que son, no me acuerdo ahora de qué religión Yo no tengo ningún problema Sí, sí, creo que son ¿Qué problema voy a tener en enfrentarlo? Sí, los mormones creo Sí, vamos a los mormones Sí, total Señor, los mormones ¿Cómo dice? No me gustan los mormones Muy bien, hijo mío Te recibimos con los brazos abiertos No me caso Para un poco Terejo, gusano, miserable Necesito a alguien que Y ahí, etcétera Necesito a alguien que Alguien que Es el comienzo de una conversación Larguísima y pésima Para uno Que no es a alguien que Dejame que ahora Ahora Una última oportunidad Última oportunidad Ahora lo pongo en su lugar Mi novio quiere hablar con usted Sí Sí, Marco Sí, Marco Marquito ¿Qué compadritas usted? ¿Cómo habla? No Ah Señor, no nos vamos a casar Bueno, bueno, bueno Esto lo dicen siempre los novios Esta gracia Esta gracia Pecaminosa ¿Cómo pecaminosa? Porque usted sabe Que el sacramento tomado en vano Puede ser Muy perjudicial Para el resto de sus vidas Momentito Que hacemos, no No, no Ahora Ahora que me enfrenté al cura Ahora me agarró miedo Mirá si nos vamos al infierno Y a ver Qué tan mal me va a ir Nos va a ir con esto Qué tan mal ¿Qué? Escuchó hablar de las Las pestes Y los jinetes Del apocalipsis Uy, lo peor Decirle que nos case de una vez Todo eso Sí, sí Cásenos, cásenos, cásenos Cásenos, cásenos Porque No, igual yo no los puedo casar En este momento Ay, ¿por qué? Porque soy Mormón Le atiendo acá enfrente Yo Y como su novio Nos faltó el respeto Dijo que no le gustaban Los mormones Ahora cuando salgas De esta capilla Te vas a tener que Hacer frente Con todos los muchachos Que somos bastante pesados Un momento Padro Sí El monaguillo De esta iglesia Así que retírese por favor Y usted es dulce doncella ¿Qué tiene para decir? Que no soy una doncella Me voy a sacar la careta que... ¡Oh! Ah, no Soy el verdadero cura El que atendía antes Hemos venido a tomar de nuevo La iglesia usurpada Basta de falsos casamientos Señor mío Terminaron sus hazañas Fuera los intrusos Fuera los intrusos Sí Y ahora ¿Usted qué? ¿Quién lo llamó al monaguillo? Y ahora Soy el comisario ¿Pero cómo puede ser? ¿Cuántas más caras tiene? Muchas Así que vamos a hacer Para terminar con todo esto Una pausa Y si alguno de los presentes Quiere casarse ahora Puede hacerlo en forma gratuita Sí En nuestra nueva promoción Cásese ahora Arrepiéntase después Pausa Continuamos La venganza Será terrible Estamos en Buenos Aires En el auditorio Caras y Caretas Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Mamá Mi salud es pésima Sí Este es nuestro Habitual espacio Destinado a la salud Está muy bien A mejorar la salud De los oyentes Incluso de los que no Nos escuchan Hay aquí Hábitos Que son buenos Para la salud Inesperadamente son buenos Ah, sí De casualidad De casualidad O Contrariamente A lo que cualquiera Puede suponer Por ejemplo Mascar chicle Es pésimo Es bueno ¿Cómo va a ser bueno? Sí, señor Reduce los niveles de estrés Y mejora la memoria ¿La memoria? Sí Aparentemente Masticar chicle Durante la lectura Especialmente Tiene muchos efectos positivos En nuestros cuerpos Mejora la memoria Sí Atención Lucidez mental Sí Igual es raro Sí Toma de Toma de Toma de ¿De qué? De Decisiones Ah, sí Sí Pero si está leyendo ¿Qué decisión va a tomar? Dar vuelta a la página Los estudios muestran Que las personas Que masticaron chicle Durante las pruebas Sí O tuvieron un resultado 24% mejor Que las pruebas En las pruebas de memoria A corto plazo Y 36% mejor En las pruebas de memoria A largo plazo Que no sé lo que son Claro Otro estudio Otro estudio Demostró que La goma de mascar También alivia La sensación de estrés Ya que Reduce los niveles De la hormona Cortisol Cortisol La hermana La hermana La hormona Ah Fue un papel importante En el desarrollo De Las reacciones al estrés El chicle Sí Porque por eso Los jugadores de fútbol Cuando van a jugar Una final importante Está comiendo chicle Si uno mirá No está chicle Los diputados Por ejemplo Cuando están Los cantantes de ópera No pueden Comer chicle Bueno ahora que viene El debate presidencial Tienen que recordar Un montón de textos Y de cosas Están todos así Mascando chicle Están todos mastrando chicle Sí Jugar videojuegos Mejora tu capacidad De aprender Y tomar decisiones Otra cosa que también Pero si deciden Que hace mal Es bueno Todo eso que usted decía Que era malo Comer chicle Jugar videojuego Todo eso Comer sandia con vino Sí Eso te morís Que buenísimo Según un estudio Los videojuegos De acción rápida Con imágenes periféricas Y eventos sorpresa Ayudan a las personas A captar datos sensoriales Y convertirlos en decisiones Sí Decisiones correctas Y reacciones mejoradas Ajá Yo estoy jugando con mi hijo Uno de los juegos de acción Sí ¿A cuál juega usted? El cerebro mágico Me parece que es algo De street La calle A mí me gusta mucho No sé mucho Me interesa mucho El El Comefichi ¿Cómo se llama? El Pac-Man El Pac-Man Ahí está Sí Sí, eso Yo Bueno, pero eso no Yo me juego Tres, cuatro Pac-Man Y ya empiezo A tomar decisiones No, señor Ahora vio Bueno, hasta hace poco Estaba el Fortnite Como uno de los juegos Sí, sí, sí Ya no los juego más ¿No los juega más? No, no Bueno Tampoco es grande también Para el fondo Sí, es lo que pasa Y Sin embargo Este truco Solo funciona Este asunto Con juegos de acción rápido Claro Claro Reflejos No se aplica a los juegos lentos Que solo sirven para matar el tiempo Claro ¿Sabes lo que Por ejemplo El desconfio Todo eso No, eso no En esto le sirven los juegos de western No ¿Cómo le va? Vio que usted De repente de duelos Usted es un cowboy Sí Va así Está de espalda, ¿no? Lo que ve en la pantalla Y está en el lejano oeste Parece un desierto Pero no Ocultos Hay miles de peligros Miles de muñequitos Y le empiezan a disparar de lugares De todos lados le tiran ¿Por qué? ¿Por qué les hice? No, bueno Pero es así Camina dos pasos Y ya le tiran de todos lados Las terrazas Y entonces usted entra a una taberna Sí Pateando todo Y dice A ver acá ¿Dónde está el guapo Que anda tirando Tiro por ahí? Sí Y le rompe una botella En la cabeza del pianista ¿Hay un pianista? Sí Hay un pianista Que está ahí tocando de fondo Mirá esa Esa botella era chiquita Era la de la chocolate La botella perfume Mirá Y ahí se arma una Y ahí se arma todo el problema Bueno, no me gustó Bueno Trescer consejo Decir groserías Es bueno, caramba No, señor Sí, sí, sí Aumenta la tolerancia al dolor ¿Cómo? Sí, sí Cuando uno tiene algo Te está doliendo Te está doliendo Y decís Pero Me caigo y me levanto Señor Y se te alivia el dolor O mismo con el dentista Cuando está trabajando Con el rector Me dice Si quiere decir una Alejandro Si quiere decir una Una grosería Sí Dígala nomás ¿Cómo? Dígala nomás, por favor Pero si tiene la boca abierta Y tiene todas las cosas adentro Sí No puede decir nada No, 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 no No, no, no Su hermano Por favor Es muy difícil eso Las groserías pueden reducir el estrés Y ayudan a eliminar la frustración Ajá, mirá También Además, según un estudio realizado Que tal Sí Por la escuela de psicología En la universidad de Kiel Puede aumentar la tolerancia al dolor Eso Es como labura en esa universidad Sí, sí Es de Kiel De Kiel No es Kielmes No, en los últimos años Varios informes se hicieron Es un desahogo Está incluso Mientras hacían El informe Sí Sí Hay groserías en el medio Sí, claro, sí Los días que no le salían bien las ideas Se ha comprobado Me caché en día Sí Es un desahogo emocional Pero si lo usas en exceso Pierde emotividad Claro Si está todo el día Claro Dígaselo a los tipos de los programas De la televisión Se convierte en un hábito malo E innecesario Claro Y ya no le hace efecto además Claro Está todo el día Claro Ya está, no descarga nada Después Ser desordenado Ayuda a potenciar la creatividad No, señor Es genial Yo cuando era chico Era muy desordenado De adolescente Mi habitación era muy desordenada Y ahí veía, por ejemplo La pila de ropa sucia Y veía, por ejemplo Una cueva Bueno ¿Y eso era la creatividad? Es que claro Era una cueva El cuarto, sí Dice ¿Recuerdas que tu madre Siempre te dijo Que ser desordenado Es de mala educación? O desordenado Y falta disciplina Bueno En realidad Nuestro desorden Muestra la creatividad Que tenemos escondida No sabemos dónde No, no sabe dónde la puso No sabemos dónde la pusimos Kathleen Walsh Y sus colegas Realizaron un experimento En la Carlson School De la Universidad En Minnesota Sí Bastante buena No es como kill No, bastante buena Dos grupos de personas Fueron colocados En cuartos ordenados Y desordenados Se les pidió Que propusieran Usos para pelotas De plimpón Tantos como pudieran Sí Y que los anotaran Los resultados Mostraron Que los participantes De la habitación Desordenada Generaron más ideas creativas Acerca de lo que se puede hacer Con una pelota de plimpón Pero eso Discúlpeme Es muy raro Primero Me parece extraordinario No, pero primero Me parece extraordinario Porque el mundo está sufriendo Sí, señor Bueno, pero Pero por qué le atribuyen A la habitación Por ahí eran más creativos antes Ya entraron siendo más creativos Bueno, no, pero ¿Qué tiene que ver la habitación? Pero eso se seleccionó antes ¿Usted cree que en Minnesota Andan improvisando así Los experimentos? Ya se ve que es una universidad seria No ¿Y qué resultados? ¿Cuántos usos? Yo le digo a usted ¿Cuántos qué? ¿Cuántos usos? ¿Cuántos usos? ¿Cuántos le da? ¿Le doy? Tres Yo le doy Nosotros anotamos tres Yo anoté Sí Para jugar al ping pong Muy bien Para jugar A la bolita ¿Qué? Para jugar Aquí está Para jugar Hacerle así con el dedo Que haga efecto A la pelotita Darle efecto Y que vaya y vuelva Sí Uso número dos Bueno, sí, está bien Ya hay dos usos Pero más tiene que haber ¿Un otro? A mí se me ocurre como vos ya Muy bien Porque las pelotas Flotan Las pelotas flotan Bueno, ya está Tres Bueno Traten de pensar más Nosotros Tres a uno No, no Nosotros solamente contestaron Para jugar al ping pong Sí Gente muy estructural No, vamos a desordenar Un poco más el cuarto A ver Y los vamos a Los vamos a dejar Encerrados Catorce horas Sí Con el cuarto Desordenado Y estas dos pelotas Sí ¿Cuáles? Ahí está Señor Cuando termine El plazo Voy a Volver Sí, sí Esta vez lo matamos Y ustedes Y ustedes Tendrán que tener Venga con tiempo Porque No vamos a encontrar Unas cuantas La máxima cantidad De usos que pueden hacer Con estas dos pelotas Bueno, no Con ningún problema A partir de ahora ¿Me parece? Comenzando Minuto Siete cincuenta Ya Catorce horas Tenemos Catorce horas Si quieren ir a tomar algo Pueden Es difícil Es difícil Muy bien Pasaron las catorce horas ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con las dos pelotas? Mejor de lo que creíamos Bueno, y entonces ¿Cuáles son los usos De estas dos pelotas? Bueno, el primero Era jugar al ping pong Eso lo habíamos dicho Eso ya estaba de antes Sopla gol Sí, el sopla gol Es un aparatito Que vos soplás Por un canuto Sale ahí Abajo de la pelota La levanta Y invocas en un agujero Bueno Como una pipa Uno sopla por la pipa Y la pelota Y la pelota se levanta Parece mentira Y bueno, sí Igual hay que soplar mucho Para una pelota de ping pong También Después jugar Soplando Sí Con dos arcos Con dos arcos Y va soplando la pelota El que sopla más Entra en la pelota Agachados, ¿no? Cuatro patas Sí Así, ¿ves? Bueno, no está bien No me muestres directamente Lo tienen que anotar Y el que Ya la anoté Sí ¿Todos soplando Lo hicieron? Sí ¿Son todas de soplido? No, no, no Y se nos ocurrió Como boya Si ya lo había dicho antes Ah, ¿viste? Ya me parecía Ah, bueno, sí Ya lo habían dicho antes Bueno Hasta ahora son cinco usos Los otros Los dos Una es ponerla en la huevera Sí Para como Para engañar Bueno, como huevo Como señuelo Sí, bueno Puede ser Como gracia Como un chiste No ¿Por qué le parece chistoso? Y bueno, sí No tiene nada de chistoso Un chasco Porque uno va A bocar huevos Y se encuentra pelota No es lo mismo Bueno, tal vez Bórrela Si no Esa no No se cuenta No, se la cuento igual Porque en el otro ¿Sabes lo que se me ocurrió? Dada la circunferencia La pelotita Como tapón De la bañadera Pero se va el agua Igual ¿Lo aprobó eso? Entra justo No No, no No, no El problema es que flota Y cuando Claro, además Y entonces ¿Por qué me lo dices? No sirve Cuando ocupa el lugar de tapón Ya se fue toda el agua Bueno, miren En el cuarto En el cuarto ordenado ¿Cómo le fue a los tipos? A los giles El otro cuarto Hicieron Dos mil setecientos veintitrés Usos de pelota ¿Comprobado? Deben ser cada uso Sí Bueno, bueno Debe ser uno Para adelante El otro para atrás El otro para el costado Bueno Igual le vamos a ganar No, bueno Bueno Está bien La esperanza Es lo último Que se pierde Bueno Dice Seguimos con esto ¿Qué era? Ah, hábitos que resultan Bueno Dormir hasta tarde ¿Usted cree que es malo? Es malísimo Para mí es buenísimo Ahí está Previene los ataques cardíacos No, bueno Yo cuando Me agarra un ataque cardíaco Me voy a dormir No, señor No previene Al otro día tarde Sí Santo remedio Por favor Dice Las personas que se despiertan temprano Suelen acusar a los dormilones De ser perezosos Y desmotivados Pero esto no es correcto Levantarse temprano Puede ser malo Para la salud Según este estudio ¿Qué tal? Sí Las personas que se despiertan Demasiado temprano Pueden desarrollar El riesgo de presión Alteral Arterial Alta Y por ahí Se le endurecen Las arterias Mire como Mire las arterias Como las Por favor Parece De cartón Pero si usted se levanta A las 2 de la tarde ¿Qué me está diciendo? ¿O qué sería Si se levantara a las 7? Sería un tronco Directamente Bueno Habló Sarmiento Recién Contar chismes Sí Eso es bueno Es bueno por la salud Sí Fortalece las amistades Y alivia el estrés Con quien anda fulano Con quien anda mengano Todo eso Pero eso es malo Además hace Bueno Al alma Dice Tiene una influencia positiva Una investigación psicológica Demuestra Que refuerza Nuestros lazos Con otras personas Y fortalece Las amistades Sí Eso sí Porque si siempre Fortalece mucho La amistad Si uno tiene un chisme Para criticar a otro Siempre se fortalece La amistad Que no se ve la última De Rolón Además chismorrear Reduce los niveles De estrés y ansiedad Ya nos quedamos sin estrés Ya no hay nada de estrés Los grupos que chismorrean Hacen frente al egoísmo E intercambian Información social Es un intercambio Uno cuenta un chisme El otro cuenta otro Pero no puede hablar De otro tema Que no sea un chisme El que sigue Tiene que sobrepasar Que matar al otro Anterior Pero eso es horrible Además usted Si siempre recibe chismes De su amigo En cualquier momento Su amigo debe estar Chismoseando Sobre usted No importa Y bueno Le digo Es así Acá Atención Esto es un poco fuerte A ver Eructos Pésima educación Pésimo todo Es buenísimo Para el cuerpo Si Porque que Por favor Que libera Muchas veces Uno Al comer Y por ejemplo La gente que come Y habla A la vez Traga aire Bueno Si Bueno Y donde queda el aire Bueno Pero no por eso Va a andar largando Todo el aire Que tenga adentro Señor Si empezamos todos Vamos a alargarle el aire Bueno Voy a ver que dice acá Un eructo Que tal Puede sonar desagradable Pero es una parte natural De nuestro proceso de digestión Si ¿Quieres que le muestre partes naturales? Si Bueno Excuse me Hay que decir Ayuda a eliminar el gas no deseado Claro Que novela Si El gas no deseado Si Si La crisis energética Que se ha acumulado dentro del estómago Y que nos ayuda a mantener una buena salud gástrica Claro Claro Es eso Tienes que eructar para que el gas No se quede dentro de tu estómago O joven borrega que escucha este programa Si Y te libere de la acidez Como algunas personas dicen Mejor afuera que adentro Muy sabio consejo Esto ya no es de la Universidad de Minnesota Es muy bueno el informe No se de donde viene este informe Es accesible a todo el mundo No están palabras técnicas Igual es real Es real Que en algunas culturas orientales Si Cuando usted lo invitan a cenar Es signo de buena salud Claro Termina la cena Y en muestra de agradecimiento Si Dice bueno La verdad Y ahí Y ahí Procede Bien A eliminar todo lo que tenga que Incluso Hasta hay muchos que tienen salvas de eructos Si 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 El 25 de mayo Pero no Como una ametralladora Si Ah claro A repetición Si Como una secuencia Después Saltearse la ducha No bañarse Pésimo Suaviza la piel No Si no Y protege Las bacterias benignas Las buenas Bueno Si Pero también las malas Como Como reconoce una bacteria Le pregunta No bueno Por eso No queremos decirte Que Que no te vayas nunca Pero de vez en cuando No bañarse Puede tener una Influencia positiva En tu salud Tucharse todos los días Tucharse todos los días Especialmente con agua caliente Saca todos los anticuerpos usted Al bañarse tanto Pero no Le daba tanto el cuerpo No explique su roña Por favor Puede resecarte la piel Y te aparecen arrugas Y te aparecen Mirá esta arruga Mirá No señor No me interesa Eso es una costra Si te bañas cada dos días Hace que tu piel Recupere su humedad natural Se vuelva más suave Y radiante Además de las duchas diarias Con jabón Matan las buenas bacterias Que habitan en tu cuerpo Claro Y sirven de antibiótico natural Y te ahorran un dineral ¿Sabés lo que cuesta ahora? Es como un ejército De buenas bacterias Que está esperando El ataque del enemigo Si uno se baña todo el tiempo Se van Hoy un día Un antibiótico está a mil pesos Sí Sí, ya sé Cualquier antibiótico El más desgraciado No, bueno Yo pregunto siempre ¿Cuál es el antibiótico Más barato que tiene? No, no buena idea Y me dice El tipo me dice El farmacéutico amigo Sí Me dice ¿Las bacterias buenas que tenés? Bueno Adentro de ti Me dice Bueno Hace bien su trabajo El farmacéutico Sí, claro El suyo La natural se llama Bueno La natural Entiende desnudo Sí, sí Y está quebrado Porque no vende antibiótico Lo mismo pasa con el pelo Que muchas veces se habla Claro, claro Únicamente Yo me lavo el pelo Una vez por mes Con agua de lluvia Bueno, pero Con agua llovida ¿Qué pelo? Bueno El uso de las redes sociales ¿Es malo o es bueno? Malo Malísimo Buenísimo Buenísimo ¿Ah, sí? Nos da apoyo emocional Nos hace sentir conectados Con la sociedad Bueno, pero no sé Yo creo que al revés Se distancia la gente Lo que sí es cierto Que muchas personas Que viven solas A la una de la mañana A dos de la mañana En la red social Pueden hablar con otra persona De repente ponen Hola No, bueno, sí, señor Pero la red social Las retiene en su soledad Si no tuviera la red social Abrirían la puerta A la una de la mañana Saldrían al mundo A conocer gente Yo me conecto Con países del mundo Que ni sabía que existían Bueno, ¿con qué país? Ahí ve Ahí ve Mire la condición A ver, nómbreme uno Eh... Daumei ¿Tiene amigos en Daumei? Sí, tengo amigos ¿Y en qué hablan? ¿Inglés? Eh... No, en castellano Porque se mudó Ah, bueno Era argentino Acá viene un... Mirá qué curioso Duchas frías Sí ¿Se acuerda que eran malas? Sí, muy malas Bueno, son buenas ahora Mejora la circulación sanguínea Y ayudan a bajar de peso ¿Eres una de esas personas Que piensan que ducharse Bajo el agua fría Te enfermará enseguida? Sí Bueno, equivocado El agua fría Mejora la circulación sanguínea Sí, señor Y te disminuye El ácido úrico Sí Y hay una cosa Que al ser una temperatura tan fría El cuerpo tiene que trabajar internamente Para estabilizar la temperatura corporal Por lo tanto Si usted está Por ejemplo Dos horas bajo agua fría Puede adelgazar Pero, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Porque el cuerpo gasta Claro, gasta Energía Y quema grasa ¿Para qué? Para tenerte bien caliente Claro Entonces, ¿por qué no se hace enterrar? También El consejo siguiente No, espere ¿Por qué no se hace enterrar En el perito moreno? Sí Con el hielo Claro, ¿sabés cómo trabaja? Con todo frío Y entonces que va adelgazada Baja 20 kilos No, señor Estaría toda la gente tirada en el hielo Bueno, todo eso es lo que queríamos decirle A mí no me parece muy confiable el informe ¿Por qué? A mí me parece genial No, no me parece muy confiable Resulta que estos informes Es que todo lo que antes sí, ahora no Y todo lo que antes no, ahora sí Así funcionamos nosotros Tenemos un grupo en la facultad Sí Que se llama así justamente ¿Cómo se llama? Un grupo en la facultad Ah Qué raro como nombre Lo que es fantástico es lo del chicle Yo no sabía ¿Lo del qué? El chicle Que saca el estrés El chicle es buenísimo Saca el estrés Para ganar dinero ¿Para qué pone un laboratorio usted? ¿Para salvar a la humanidad? No, bueno Ya si sabemos esto Vamos al quiojo Y compramos los chicles Y se terminó Bueno, pero ahora los vas a poder comprar Tranquilamente en la farmacia A un precio de 10 veces mayor Bueno, qué raro Con lo cual la sensación Que el enfermo tiene Cuando el medicamento es caro Es que le va a ser bien Claro Pero eso, qué raro A veces voy a comprar unas pastillas Que yo sé cuáles son Sí Que valen ridículamente poco Sí Y le desconfío Le dije al farmacia Pero esto digo No debe servir para nada Claro, cobrate más Que vale 100 pesos Y todos los otros medicamentos Valen 2.700 Así ¿Y usted qué quiere? ¿Que le cobren 3.000 pesos La pastilla? ¿El paquete de pastilla? Claro, para que me cure Pero bueno, señor Yo me pongo en el lugar Del germen patógeno Sí ¿Cierto? De la bacteria Veo venir una pastilla De 2 pesos Sí Bueno Me está subestimando Veo venir una De esas de 2.000 mango Que vienen dos en el paquete Sí 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 Es verdad Abre la caja Y hay dos pastillas Hay dos pastillas Pero yo bacteria La veo venir Y digo bueno, rejemos Claro Bueno, usted tiene una idea Un poco apegada Al capitalismo Sí Tengo una mentalidad Es bueno eso Me dijeron Bueno, no sé Todos los que tienen La mentalidad así Están más saludables Bueno, puede ser No lo sé, señor Bueno ¿Qué le parece Si pasamos A la parte musical? Sí, por favor Viene el maestro Con el trío Con todos Sí, con el frío El maestro se está Enfriando afuera ¿Por qué? ¿Está en el hielo también? Está en el hielo también Porque así Para desgazar Que trabaja el cuerpo humano Claro Bueno, pero ya Entonces lo llamamos Vamos, una pequeña pausa Denle, pausa Y ya llega Al auditorio Caras y Caritas De la Ciudad de Buenos Aires Nuestro querido Y nunca bien ponderado Maestro El señor Arnaldo Cáncer Y acompañan en la noche Nuestro querido maestro Los integrantes del trío Sin nombre Manuel Manuel Oreira El señor Martín De Caco Dolina Y su voz Y el licenciado ¿Están bien muchachos? Muy bien Es más intimista esta radio Y además Si grito Se pierde todo Bien Hay muchos pedidos Que se están aglomerando En relación a los Beatles Bueno La estamos aprendiendo Si Vamos Bueno ¿Qué canción de los Beatles? Vamos a hacer todas Ah, todas Ah, qué bueno Vamos 1, 2, 3, 4 Música Música ¡Suscríbete! 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 un pedido de Alicia del tema de Queen Play the Game Muy bien All you had to do is fall in love Play the game Everybody play the game Of love When you're feeling down On your resistance is low Light another cigarette And let yourself go This is your life Don't play hard to get It's a free world All you have to do is fall in love Play the game Everybody play the game Of love My game of love has just begun Love runs from the head And to my toes My love is bumping My pain is driving me insane Come, come, play the game Play the game Play the game Play the game When you're feeling down On your resistance is low Wipe another cigarette And let yourself go It's so easy When you know the rules It's so easy Easy All you have to do is fall in love Play the game Everybody play the game Of love Of love Of love Of love You have to do is fall in love You have to do it Acá me mandan Sí Fíjese, qué curioso La letra de Gotas de Lluvia Que es un vals de Leo Lippe Que yo no recuerdo haber cantado nunca Y tenemos dos valses Pero el otro también fue un pedido Así que se juntaron Yo voy a tratar de cantarlo Las sombras de la tarde Vendrán trayendo tu evocación Las voces de la brisa Serán como un rumbo Y en el jardín del alma Renacerá una flor Y temblarán las manos Al presentir tu amor Será más puro el cielo Más fresco el aire Más tímido el sol Los pájaros del bosque Imitarán tu voz Y pasará un cortejo De risas y de cantos Por el camino blanco Que me traerá tu amor Te busco mi fe En la oscuridad Sin saber por qué Te soñó mi afán En la soledad Sin querer soñar Te llamó mi voz Y tu voz me respondió Y en tu voz Llorará un sol en sal Morirá un jazmín Que lindo Que lindo Que difícil Para Mauro y Mauricio Un tema del Indio Solari ¿Vino el Indio? Vino el Indio A ver ¿Cuál? ¿Qué hacemos? ¿Todo un palo? A ver Bueno, si me lo dice así ¿Esa? ¿Vamos? Un, dos, tres Y El futuro llegó Hace rato Hace rato Todo un palo Ya lo ve Veámoslo un poco Con tus ojos El futuro El futuro Ya llegó Yo voy a trenes No tengo a dónde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser el peor? Eso no me arregla Eso no me arregla A mí Estás llamando A un gato Con silbidos El futuro Ya llegó Llego como vos No lo esperabas Todo un palo Ya lo ve Yo voy a trenes No tengo a dónde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser el peor? Eso no me arregla Eso no me arregla No me arregla No me arregla ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Eso no me arregla a mí Y es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario La trompeta de Gillespie Andas perfectas Muy bien, mejor que nunca Habían pedido Díaz de Vino y Rosa ¿Qué le parece? En Fa Ok ¡Gracias! Tum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos marcharnos. ¿Quiere irse con el cumbianchero? ¿El cumbianchero? ¿Cumbianchero? No existe el cumbianchero. ¿El cumbianchero quiere irse con eso? No, no, no. Debe existir, deben existir los dos. ¿Va a ser eso o no? ¿Qué cantamos? ¿Se entiende por cumbianchero a la persona amante de las farras, etcétera? ¿No es cierto? Y somos todos nosotros muy cumbiancheros, ¿no es cierto? Sí. No. No, en realidad. Vamos a cantar el cumbianchero. ¡Vamos! ¡Vamos, rapingui! Un, dos, tres, y... ¡Vamos! 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 Música Adiós, Música